Canal trece presenta, Canal trece presenta, Nika, Nika, Urbano Party dos mil doce, este sábado, veinticuatro de marzo, el evento más esperado del verano, artistas invitados, RK siete, Miss Tato, además, nuestro staff de Nika Urbano, Ecstasis Dancing, Street Talents, DJs, concursos, premios, cobertura total de nuestras cámaras y por si fuera poco, barra loca toda la noche, recuerda, este sábado veinticuatro de marzo, a partir de las ocho de la noche, lugar Miami tres cero cinco, Ingrada, setenta, Córdoba, las primeras doscientas personas reciben una cerveza totalmente gratis.